de las noticias, amigos, el número de personas privadas de la libertad asesinadas se incrementó tras el amonitamiento en el centro de privación de libertad de Cuenca. Hasta la ciudad de Cuenca nos trasladamos precisamente con Iván Rodríguez para que nos actualice las cifras de este nuevo amotinamiento. Hola, Iván, buenas noches. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Freddy, amigos, ¿qué tal? Buenas noches. A 20 se eleva el número de fallecidos en el amotinamiento en el centro de privación de libertad de la ciudad de Cuenca. Estos datos se acaban de confirmar por parte del gobierno nacional. Les tenemos una nota al respecto. 20 serían los presos asesinados en el amotinamiento del CRS Turi en Cuenca, según información del gobierno. Esto a pesar de que en rueda de prensa a las 18 horas se indicó que eran 13. Miren, así va, miren, así va, miren, así va. Los problemas comenzaron la madrugada de este domingo. Las detonaciones, disparos y gritos de los PPLs se escuchaban desde los exteriores del centro carcelario. Los problemas iniciaron en el pabellón de Máxima y el pabellón que está conjunto, que es de Mediana. Se están identificadas las personas que lideran a cada uno de estos pabellones y cada una de las organizaciones. Son alias Ariel y alias Sanchundia. Aproximadamente 800 policías y 200 militares ingresaron al centro. En horas de la tarde se logró retomar el control del penal según el Ministerio del Interior. Estamos evacuando pabellón por pabellón para hacer absoluta requisa, absoluta requisa. Hemos identificado con drones alrededor de cuatro fusiles, material de guerra realmente y armamento corto, adicional a todas las armas cortopunzantes. Por consiguiente, la requisa que se va a hacer hoy va a ser una requisa absolutamente prolija. El número de heridos también se incrementó de 10 a 15. El estado de cinco de ellos es grave. En este momento se reportan cinco heridos graves que están evacuados, están siendo evacuados al sistema de salud. Se ha dejado las vías despejadas, estamos trasladándolos y las otras personas recibieron lesiones menores. En tanto, la Secretaría de Derechos Humanos anunció la ayuda a familiares de los PPLs fallecidos con asistencia psicológica y la dotación de féretros. A las siete de la noche está previsto que llegue ya el primer componente de los féretros y estamos brindando igual todo el acompañamiento legal también para los pasos siguientes de lo que corresponde a los familiares. Vale señalar que la cifra tanto de muertos como de heridos podría cambiar en las próximas horas, pues continúan los operativos de intervención. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Y las intervenciones en el centro carcelario de Turi continúan, por lo que en los próximos minutos se hará una nueva actualización con un boletín informativo por parte de las autoridades de gobierno. De eso les estaremos contando en nuestras próximas demisiones. Volvemos a los estudios de mi parte. Buenas noches. Gracias, Iván. Buenas noches. Ahora les contamos, amigos televidentes, que los puertos de Guayaquil siguen siendo los más usados por los narcotraficantes para el envío de droga al exterior. Este fin de semana la policía decomisó más de dos toneladas de droga en contenedores. El primer operativo se denominó Zeta. Los uniformados detectaron un contenedor cargado con camarón, que estaba posiblemente contaminado con droga. Al revisarlo y abrirlo, lo confirmaron. Se procede a encontrar 19 bultos de color negro, conteniendo un total de 1,245 paquetes dieron positivo para clorhidrato de cocaína. La carga tenía como destino España, pero este no es el único caso. En el operativo metal se halló otro contenedor que llevaba a chatarra india. Tras la revisión, nuevamente se halló cocaína. Se procede a encontrar 16 bultos de color negro, conteniendo un total de 1,244 paquetes de forma rectangular, dando positivo también para clorhidrato de cocaína. Se decomisaron en total 2,5 toneladas de droga en los puertos de Guayaquil entre ambos operativos, en los que fue determinante el Canbasil, miembro de la Unidad Canina, quien detectó el alcaloide en los contenedores. El precio en el mercado nacional, 5,181,440. Y en el mercado internacional, 93,312,589 dólares. Son 24 toneladas las que han sido incautadas en 2022 en lo que va del año en la zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, de las cuales 18 han sido encontradas en los puertos. Hay un crecimiento en el trabajo policial y en el decomiso de la droga que está siendo enviada al exterior. Ante el aumento de hallazgos de droga en los puertos, sobre todo de Guayaquil, la policía señala que se deben también a una sobreoferta del alcaloide hacia el exterior. Señalan además que es importante contar con mayor tecnología para mejorar los decomisos en los puertos, en donde se revisa apenas el 30% de la carga. El señor presidente de la República lo anunció, estamos nosotros realizando las coordinaciones necesarias como Policía Nacional para que la tecnología llegue y poder ser más eficientes. Como ustedes ubican, los contenedores se los registran bajo perfilamiento, no se registran a todos los contenedores. Si tenemos mayor tecnología, podríamos realizar un mejor control de todos los contenedores que salen de los puertos. A nivel nacional en lo que va del 2022, ya son 58.5 toneladas de droga las incautadas. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. La Policía Nacional detuvo a un ciudadano de origen holandés que tenía una notificación roja de Interpol. El extranjero de 52 años de edad estaría acusado del delito de tráfico de drogas. Bokshi Nesdet de 52 años fue detenido la tarde de este sábado en la avenida León Fuebrez Cordero de la vía San Borondón. Bokshi fue aprendido mientras conducía una camioneta Ford en la calle que lleva a la urbanización Ciudad Celeste, zona cercana a su residencia en Villa Club. El hombre de nacionalidad holandesa tenía una boleta roja difundida por Interpol. Esta alerta fue emitida el 15 de marzo de este año, luego de que la organización internacional supiera de su ubicación. Por el delito de tráfico de estupefacientes y sustancias sujetas a la fiscalización y participación en un grupo delictivo organizado. Se le encontró seis terminales móviles para los cuales vamos a iniciar la respectiva explotación física de dichos celulares. El extranjero se encontraba en el país junto a su esposa e hija desde 2018. Ese año pasó de Perú a Ecuador por frontera terrestre. Este ciudadano se encontraba habitando en una urbanización de Villa Club aproximadamente desde hace un mes. Es requerido por el delito de narcotráfico. En el 2018 tiene movimientos giratorios de Western Union acerca más de un millón de dólares. El sujeto será puesto a orden de la Corte Nacional de Justicia en Quito para proceder con los trámites necesarios para su extradición. Catalina García, 24 horas. La fiscalía y la policía allanaron este fin de semana las oficinas de una empresa dedicada presuntamente a la captación ilegal de dinero en Quito. Se habrían utilizado compañías que ofertaban servicios de inversión en plataformas financieras como la bolsa de valores o las criptomonedas con ganancias ofrecidas de hasta el 17% mensual. Pese a los allanamientos no hubo detenidos pero sí una audiencia de medida cautelar especial en la que el juez resolvió la inmovilización de cuentas de la empresa denominada Fortunario Activos Digitales de sus accionistas y del representante legal por casi 7 millones de dólares. 58 organizaciones delictivas han sido desarticuladas en Quito en lo que va de este año. La policía intensifica los operativos desde este fin de semana mientras el alcalde Santiago Guardera se refirió a las medidas que ejecutará el municipio para combatir a la delincuencia. Ante los continuos casos de inseguridad reportados en Quito especialmente asaltos a bordo de motocicletas, la Policía Nacional decidió intensificar los operativos denominados enjambre. Vamos a intensificar especialmente en aquellos lugares en donde existe mayor tránsito de personas y circulación de vehículos. Es así que en total 280 uniformados salieron a patrullar las calles de los distintos distritos la noche de este viernes. Como gran parte de las actividades ha retornado a la normalidad y los aforos regresaron al 100%, existe la preocupación de que esto provoque un aumento de robos y asaltos en la capital. Interceptar inmediatamente en forma sorpresiva a estas motocicletas que bajo la figura del traslado a domicilio nos están causando problemas aquí en el distrito metropolitano de Quito. En lo que va del año, 58 bandas delictivas han sido desarticuladas en Quito. Especialmente en lo que se refiere al delito de robo a domicilios y de robo de accesorios. El alcalde Santiago Guarderas mientras tanto dio a conocer las acciones que emprenderá el municipio como parte del plan de recuperación del espacio público en temas de seguridad. Explicó que existe un convenio con la policía. En este mes de abril, los primeros días de mayo, ya haremos la entrega de las motocicletas. Estamos adquiriendo alarmas comunitarias, estamos adquiriendo cámaras. Y respecto al mantenimiento de las unidades de policía comunitaria, hizo un pedido al nuevo ministro del interior, Patricio Carrillo. Que las UPC que está manteniendo el municipio sean utilizadas por la Policía Nacional, porque lamentablemente hay ciertas UPC que están abandonadas, pese a que el municipio ayudó en la reconstrucción y además ha venido egresando fondos para el mantenimiento de esas UPCs. En las acciones contra la inseguridad se incluye la iluminación de 116 parques y que 77 guardias privados resguarden 15 parques metropolitanos como el de las cuadras en el sur de la ciudad. Alberto Luna, 24 horas. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos. La temporada invernal y el sismo en Esmeraldas dejan más de 300 viviendas destruidas y casi 6 mil afectadas. Además, 39 personas han fallecido como producto de los desastres naturales registrados en este inicio de 2022. Los desastres naturales han golpeado con fuerza este año al Ecuador. Las principales afectaciones son consecuencia de la temporada invernal por aluviones, deslizamientos de tierra y desbordamientos de ríos registrados en varios puntos del país. Además, la semana pasada ocurrió un sismo de 6 grados en la escala de Richter en Esmeraldas. Producto de estas emergencias, 39 personas han fallecido a nivel nacional. En cuanto a Esmeraldas, tenemos viviendas que se han visto afectadas, 257 unidades leve y viviendas que se consideran inhabitables, 154. Sumando todas las afectaciones por desastres naturales, el número de viviendas destruidas es de 302 y con daños 5 mil 849. Las provincias con mayores pérdidas en este aspecto son 6. Esmeraldas con 156 casas destruidas y 337 afectadas. Cotopaxi con 92 viviendas destruidas y 43 que reportan daños. Guayas con 10 destruidas y 1.174 afectadas. Azuay con 10 viviendas destruidas y 45 afectadas. Pichincha con 8 estructuras destruidas y 146 con daños. Y finalmente Los Ríos con 2 casas destruidas y 3 mil 855 afectadas. Como ayuda para las familias damnificadas, el Servicio de Gestión de Riesgos ha entregado más de 15 mil asistencias humanitarias en este inicio del 2022. Alberto Luna, 24 horas. Otros temas, una juez de Miami en Estados Unidos impuso una fianza de 18 millones de dólares para el ex contralor del correísmo Carlos Pollitt, quien fue detenido en ese país esta semana. El ex titular de la contraloría deberá pagar esa millonaria suma si desea salir en libertad mientras avanzan las investigaciones por presunto lavado de activos. El ex contralor Carlos Pollitt es investigado en Estados Unidos por presuntamente hacer uso del sistema financiero de ese país para lavar dinero de sobornos obtenidos en Ecuador durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Esos fondos, según las investigaciones de la justicia norteamericana, se habrían utilizado en la compra y renovación de bienes en el sur de la Florida. En otras localidades de ese país, además, se habrían adquirido negocios como restaurantes y una tintorería, por ejemplo, a las manos de Pollitt habrían llegado no menos de 10 millones de dólares en coimas, solo en el caso Odebrecht. El ex titular de la contraloría habría usado su cargo para cobrar entre comillas, comisiones, a cambio del desvanecimiento de glosas. En Ecuador tiene una sentencia ejecutoriada de seis años de cárcel por concusión, pero Pollitt se encuentra prófugo desde 2017. Sin embargo, esta semana fue detenido en Estados Unidos y actualmente permanece en un centro de reclusión en Miami. Si desea salir de ahí, deberá pagar una fianza de 18 millones de dólares. La medida fue impuesta por la jueza Jacqueline Becerra. Pero no es todo. Pollitt deberá firmar una renuncia al derecho a oponerse a una extradición a Ecuador. No se le devolverá el pasaporte y no podrá vender ni hipotecar ninguna de sus propiedades. Se desconoce al momento si el ex contralor Pollitt de 74 años cubrirá esta millonaria fianza. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Mientras tanto, el concurso para seleccionar al nuevo contralor general del Estado avanza en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y se espera que concluya en el mes de septiembre. El Consejo dispuso en la calificación los requisitos de la Constitución que nos señala. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social prevé terminar el concurso de contralor general del Estado aproximadamente en el mes de septiembre de este año. Según el presidente Hernán Ulloa, hay que recuperar el tiempo. Íbamos a ser más dinámicos en la designación de autoridades, pero nosotros no podíamos trabajar sobre una plataforma que estaba construida para ingerir en los procesos y en los concursos de designación de autoridades. Nosotros tuvimos que hacer una auditoría jurídica, hacer una reforma a los reglamentos. Sin embargo, había cuestionamientos y dudas respecto al procedimiento. La razón la explican expertos constitucionalistas. Curiosamente, los requisitos para ser contralor general del Estado ahora ya no están establecidos en el texto constitucional como si lo tenías en la Constitución del 98. Cualquier persona podría ser contralor general del Estado. En efecto, existían los requisitos detallados que debía cumplir un contralor general del Estado, entre los que se encontraban, por ejemplo, tener título de tercer nivel y experiencia en el ejercicio de las atribuciones inherentes al cargo. Sin embargo, vemos que esta es una deficiencia del constituyente de Montecristo. Es decir, para un cargo tan delicado como el de contralor general del Estado, según la Constitución de Montecristo, cualquier persona podía postular. Sin embargo, explica Ulloa, no pueden generar norma que contradiga la Constitución. Hemos establecido parámetros de calificación para que en torno a la preparación, al grado de preparación, tengan un puntaje dependiendo de la actividad. Además, explica que abrieron el abanico de posibilidades a otras formaciones y otras carreras. Por ejemplo, ser ambientalista, ser un experto ingeniero civil, ser una persona preparada en energía y minas, en asuntos petroleros. A los abogados les preocupa la formación porque además recuerdan los últimos acontecimientos en la Contraloría General del Estado. Pregunte usted a cualquier reclutador de talento humano y usted tiene que encontrar el perfil adecuado que se empata al menos en dos criterios fundamentales. Es una consecuencia de un mal diseño constitucional por un lado. Considero que fue un error el haber dado la facultad de designar autoridades al Consejo de Participación Ciudadana. En este momento para el concurso de Contralor avanza la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas. La presidenta de la Asamblea Guadalupe Yori convocó a sesión de pleno de la Asamblea para el martes 5 de abril, pero ese mismo día habrá un pedido de cambio de orden del día para tratar la conformación de una comisión que evalúe la gestión de Yori y de los integrantes del CAL. En la próxima sesión del pleno de la Asamblea convocada para este martes 5 de abril habrá un nuevo intento por conformar una comisión que evalúe la gestión de la presidenta del legislativo Guadalupe Yori y de los integrantes del CAL. Así lo dio a conocer el asambleísta social cristiano Esteban Torres. A través de un cambio del orden del día que ha sido debidamente presentado y que esperamos sea tratado en la sesión sin ningún contratiempo sin ninguna complicación para resolver este tema de una vez por todas. Se trata de un tema que ha provocado suspensiones repentinas de sesiones anteriores de pleno incidentes y también un intento de autoconvocatoria que requería de 92 firmas para que se concrete. Alcanzamos las 82 firmas que es un número importantísimo para entender todo lo que puede pasar en lo que viene pero sin embargo ya está la convocatoria y como le dije en una sesión nueva complete el ingreso de un cambio del orden del día. Previo a convocar a la sesión del martes Yori aseguró que detrás de los pedidos de evaluar su gestión hay otro tipo de intereses. El verdadero problema es el reparto aquí en la Asamblea Nacional y también no sé hay una desesperación por controlar el Consejo de Participación Ciudadana. Absolutamente falso la conformación de la comisión nace a raíz de una serie de malas actuaciones ilegales inconstitucionales por parte del CAL en varios temas así que no va por ningún sentido en quítate tú para ponerme yo como diríamos bloquealmente. Sobre este tema también se pronunció el ministro de gobierno Francisco Jiménez. La estabilidad de Guadalupe Yori tiene que ser vista en el contexto de la estabilidad de la Asamblea. Nosotros lo que opinamos en este criterio es que las autoridades deberían seguir. Y es que la permanencia de Yori como titular del legislativo dependerá en gran parte de si se llega o no a conformar esa comisión escenario que se podría dilucidar en la sesión del martes. Alberto Luna 24 horas. La Coordinación Nacional del Movimiento Pachacútic separó de su bancada a seis asambleístas que apoyan la evaluación de la presidenta del Legislativo Guadalupe Yori. Mireia Pazmiño y Patricia Sánchez cuyos nombres constan en la lista de expulsados rechazan esta decisión. Somos asambleístas del Movimiento Pachacútic. Patricia Sánchez está en la lista de seis legisladores del ala rebelde de Pachacútic. Que la Coordinación Nacional de este movimiento expulsó de su bancada. Así lo dieron a conocer en un comunicado firmado por Marlon Santi en el que aseguran que los rebeldes han inasistido a las reuniones de la bancada, mantienen sus agendas personales y sus objetivos desestabilizadores prefiriendo el caos. Es que Sánchez y otros de sus colegas que integran esta facción del movimiento respaldan la evaluación de la presidenta Guadalupe Yori y con ello, claro, su eventual relevo. Mireia Pazmiño también está en la lista de los separados. A una presidenta que no está cumpliendo con el procedimiento legislativo, una presidenta que ha estado llevando al desprestigio a toda la Asamblea Nacional, una presidenta que permite que el presidente de la República nos tacha a todos los 127 asambleístas de ladrones y corruptos y nosotros hemos pedido la conformación de una comisión multipartidista y por pedir esta comisión, por pedir que se evalúe a los miembros del CAL, ahora nos están expulsando. En el comunicado la Coordinación Nacional de su movimiento insiste en apoyar bajo cualquier circunstancia los espacios legítimamente ganados dentro del legislativo y eso incluye a la presidencia de la Asamblea Nacional. Que es un respaldo de papel. Lo que está es justamente poniendo sus argumentos, los intereses personales de la señora Iori y del señor Lucero anteponiéndolos ante una reacción política nuestra de cuestionar el entreguismo que ha tenido la señora Guadalupe Iori y el señor Lucero frente al gobierno del señor Lazo. Y en el oficio se deja claro que los mencionados tienen prohibida toda actividad relacionada con la organización política y legislativa en nombre de Pachacútic. Pero el proceder del coordinador nacional y del jefe de bancada es algo dudoso irrisorio y de manera ilegal y autoritaria como le dije sacan esta resolución sin tener pruebas y sin seguir el debido proceso. Ambas aclaran que no han sido expulsadas del movimiento sino de la bancada en la asamblea que aunque suene parecido no es lo mismo porque si se las quiere apartar del movimiento debe haber un proceso en el que dicen se sabrán defender. Nosotros tenemos toda la razón y todo el respaldo de nuestras organizaciones y son este es el espacio de la resolución del conflicto. La dirigencia del movimiento Pachacútica a nivel nacional va a tener que ser confrontada en Guayaquil Carlos Acoto 24 Retomamos la información amigos los casos de COVID-19 en el Ecuador siguen a la baja la positividad viral en algunas provincias es menor incluso al 5% aseguran las autoridades sanitarias El Ministerio de Salud confirmó además que ya se coloca la cuarta dosis o segunda de refuerzo a las personas mayores de 50 años de edad Los casos confirmados de COVID-19 siguen a la baja Los indicadores nos van llevando a suponer que si es que esto sigue así la enfermedad del COVID-19 se volverá ya endémica y tendremos picos estacionarios La tendencia a la baja es nacional y hay provincias como Guayas en las que incluso la positividad viral es menor al 5% En cuanto al sublinaje de Omicron BA.2 la Ministra de Salud Jimena Garzón detalló que a escala nacional se detectaron ocho casos sin embargo no se han presentado cambios en el comportamiento epidemiológico y aunque las cifras son positivas la Ministra recalcó la necesidad de continuar con la vacunación y anunció que las personas mayores de 50 años ya pueden recibir el segundo refuerzo Que hayan recibido hace 5 meses su primer refuerzo o que tengan una inmunodepresión ya pueden asistir a cualquier centro de salud del Ministerio de Salud para recibir su cuarta dosis es decir su segunda dosis de refuerzo A inicios de mayo Ecuador anunciará si decide o no eliminar el uso de mascarillas en espacios abiertos las autoridades han decidido esperar a que terminen las procesiones planificadas para Semana Santa Por parte del Ministerio de Educación se confirmó que el inicio del año lectivo para el régimen Costa será con el 100% del aforo tanto en las instituciones públicas como en las privadas Yohana Ramos 24 horas En medio del anuncio presidencial del inicio del plan de externalización de farmacias en los próximos 15 días la Contraloría General del Estado determinó irregularidades en la adquisición de medicamentos e insumos médicos por parte del Ministerio de Salud y del IES Una serie de falencias administrativas fueron detectadas por la Contraloría en las adquisiciones de insumos médicos y medicamentos efectuadas entre 2013 y 2021 por parte del Ministerio de Salud y del IES a nivel nacional Así consta en el tercer reporte de control público elaborado por la entidad para identificar las irregularidades más recurrentes al respecto Ahí se señala que la falencia preponderante detectada en la muestra de 77 informes es la falta de mecanismos adecuados para el control y administración de inventarios en bodegas y farmacias Los errores en la selección de proveedores fue la segunda falencia recurrente detectada en este análisis El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los proveedores del Estado es la tercera falencia más común Los grandes afectados por estas falencias son los pacientes porque esto ha conllevado el desabastecimiento de las medicinas que requieren para sus tratamientos Se trata de una problemática que lleva varios años sin solución Sin embargo el gobierno pretende encontrar una salida mediante el plan de externalización de las farmacias para que los pacientes de hospitales de la red pública de salud puedan retirar sus medicamentos en farmacias privadas En 15 días vamos a poner en funcionamiento un nuevo y moderno sistema de entrega de medicinas Podrá ir a la farmacia que quiera la que esté más cerca de su casa presentar la receta y le entregan gratis su medicamento Miguel Palacios director ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuadorianos explica cuál es la principal fortaleza de este plan de externalización En el mercado privado no hay corrupción en la compra de medicamentos estamos regulados cumplimos nuestros estándares y seguramente eso es lo que ha visto el gobierno Sin embargo critica que el gobierno no haya emprendido un proceso de socialización previo Si nos llama mucho la atención que nosotros como actores principales no se nos haya convocado de una manera anticipada para socializar este tema Señala que su gremio que agrupa a los fabricantes de medicamentos de uso y consumo humano en el país lleva varios años entregando medicinas a farmacias privadas y que por lo tanto sus aportes al plan deberían ser considerados por el gobierno Alberto Luna 24 horas Y aquí concluyen las noticias del domingo amigos gracias como siempre por su confianza y sintonía que tengan buenas noches y un feliz inicio de semana por su confianza Gracias por ver el video